Estamos aquí, el Padawan ha vuelto. Lo que nadie había logrado, lo vamos a hacer. La mente poderosa es fuerte. Es como la espada de Damocles que pende de su cabeza. Matarratas es el objetivo y espero que haga en menos de 55 minutos. Ese es mi objetivo. La mente poderosa entrena mentes, no entrena cuerpos.